Una verdadera fiesta se está viviendo en El Salvador ante la llegada de las candidatas al evento Miss Universo, que este mes se celebrará en el Pulgarcito de América. Los aspirantes que están haciendo que el evento se luzca se sienten emocionadas de estar en el país. Me siento contentísima de que ya por fin puse tierra salvadoreña, estoy emocionada por todas las actividades que vienen en camino, así que nada, seguir disfrutando. Ayer estuve en un lugar caluroso en Sushitoto, donde probé las pupusas, súper deliciosas, y hoy estoy en un lugar un poco más fresco, en las montañas, en el volcán, primera vez que veo un volcán de cerca, entonces estoy muy contenta con El Salvador, con esta oportunidad de conocer el mundo. Los habitantes han aprovechado cada salida de las aspirantes a Miss Universo, que le han puesto el toque de belleza y cultura al país, haciendo que el evento se convierta en el más importante del mundo. Creo que es algo muy bonito, un evento en el que creo que todo el mundo alrededor va a poder ver lo vio de nuestro país, y va a ser un evento muy bonito. Divino, perfecto, lo mejor que pudo haber hecho el presidente, traer Miss Universo a El Salvador. ¡Hola! El evento de belleza, el segundo por cierto en el país, está marcando el auge de la hostelería y turismo, y el evento de Miss Universo podría convertirse en un boom turístico. Para nosotros, que vivimos del turismo, es una cosa bonita y grande, porque sí nos vamos a dar a conocer. El certamen de belleza Miss Universo 2023 se va a llevar a cabo este 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, desde donde saldrá la mujer más bella del planeta. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.